El gobernador de la provincia del Guayas, Luis Chonillo, impidió se perjudica a los pasajeros de una cooperativa de transporte intercontinental. La primera autoridad de la provincia, junto a comisarios de policía y agentes de tránsito, atendieron la queja de varios usuarios que, boleto en mano, demostraban la diferencia en el valor que muchos de ellos habían pagado. Nosotros estamos en una cooperativa de transporte. Hemos articulado por parte de la Intendencia General de Policía un operativo ante la denuncia ciudadana. Nosotros no solo trabajamos en los mercados, no solo estamos en los operativos de control, sino también, por ejemplo, en esto, controlando que se cumpla y que se respete el precio. ¿Qué te hemos identificado aquí? Una situación que tiene tres problemas. El primero, que los vehículos, había un vehículo en particular que estaba saliendo más, pasada a las 9 y media de la noche. Cosa que no estaba permitida porque estamos dentro de un estado de excepción y rige un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Segundo, había un irrespeto al aforo. El aforo permitido es del 75% a los vehículos interprovinciales, intercantonales. Estaba al 100%. Y el tercero, que es el más complicado, el más delicado de todos, que logramos identificar por medio de los usuarios, que se les ha vendido a un precio mayor del autorizado. Es decir, un viaje desde Guayaquil a la provincia de Esmeraldas, que el precio fluctúa más o menos hacia San Lorenzo, sería de 20 dólares, le estaban cobrando 22 dólares. 20 dólares, ya con el incremento del 15%, le estaban facturando a 22 dólares el viaje. Primero, hay una sanción, una suspensión de la actividad justamente para el local, por el irrespeto más allá del aforo. Se pone en conocimiento de la autoridad competente, que va a ser la ANT, quienes van a tener que resolver cuáles son las sanciones. El otro es que se le devuelva la diferencia a los ciudadanos por ese exceso, ese sobreprecio que tienen. JCTV Noticias.